Los apuros del espurio Ramón A Ramón García Alviso el tiempo se le acaba Hace ya 7 meses que es un dirigente espurio Toda vez que el periodo para el cual fue elegido concluyó en marzo Y ninguna autoridad laboral ni sindical ha determinado que puede seguir en el cargo Hoy anda desesperado, queriendo quedar bien con su líder nacional Y de paso con su partido, Morena Así sea violentando el mandato judicial que ordena detener en Aguascalientes La entrega de los libros de texto hechos a encargo de la 4T por un venezolano ignorante Se desgañita diciendo tener apoyos que solo existen en su imaginación Sabe que nunca será director del IEA como su socia y cómplice se lo había prometido Y grita para que Morena lo vea y lo postule como diputado Pero para ello necesita que la dirigencia nacional del CENTE Retrase aún más la convocatoria a una nueva elección seccional Y poder así exigir su cuota de poder Eso es lo que realmente le ocupa y preocupa La exigencia de que los libros se entreguen Es el pretexto para curarse en salud y llamar la atención Por cierto, ahora que anda tan activo Debería atender los asuntos que dejó pendientes en Tamaulipas Eso puede estallarle en cualquier momento